Ahí ya alumbró más porque hay un carro, ahí viene un carro Y pasó lento ese carro Uy, dirá, ¿qué está haciendo esta chica? Y ya tengo así tres semanas Ya casi un mes tenemos viviendo así A ver, les cuento Estaba yo en el baño Y que se me va la luz Dios mío, esto parece telenovela de 1800 La telenovela muy real con Adela Noriega Y Fernando Colunga Un saludo Les manda Perlita A todos los suscriptores Yo no, mi amor Y ahorita a tomar aguas así, a oscuras Aquí está el dispensador de agua de mi casa Y sean bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube La verdad que en los casi tres años que ya tenía mi canal Jamás imaginé que les iba a hacer un vlog a oscuras Porque evidentemente esto sería una falta de respeto al público Una de las herramientas del creador de contenido es la luz Eso es algo indispensable De los elementos más importantes Sin embargo Pues llegó el momento y es hoy Hoy les estaré mostrando Cómo es una noche sin luz en el Ecuador Para empezar quiero decirles que Primero disculpen Segundo, estoy mostrando siempre la realidad de las cosas que yo vivo De las cosas que yo hago Y que no la podemos esconder ni la puedo tapar Inclusive mi mamá me decía Hace como unos días atrás Que esto de las crisis energéticas en el Ecuador no es de ahora Realmente esto hace muchos años ya ha sucedido No es la primera vez Sin embargo Pues se están presentando ahora El detalle es que Existen pocas represas en el Ecuador Y no quiero decir que la culpa la tiene el gobierno actual Sé que no ha habido mantenimiento para las mismas Y bueno también sé que el país no cuenta con recursos necesarios ahora para comprar energía Pero también sé que el gobierno que tenemos debe resolver el problema Yo no quiero este video hacerlo muy de un tinte político Pero sé que él resuelve Entonces vamos a salir de esto juntos Hasta mientras con la vela nos tenemos que seguir alumbrando los ecuatorianos Y también en casa tenemos esta linterna Que me gusta porque tiene doble función O sea es como un farolito Pero también Si tú lo presionas acá Ya es linterna A ver les cuento Estaba yo en el baño Y que se me va la luz No puede ser Y ya teníamos la vela prendida Porque ya sabíamos que a las 8 de la noche Evidentemente se iba la luz Y aquí estoy Me voy a hacer el skin care Me voy a la cámara Pero a oscuras O sea Ya tengo el rostro limpio Y me voy a poner la vitamina C en la cara No puede ser Dios mío esto parece Telenovela de 1800 No sé si ustedes se vieron por allí Escriban en los comentarios La telenovela muy real Con Adela Noriega Y Fernando Colunga Que ellos hacían la novela literal Así Creo que grabaron así O sea ya parece esto muy real Ay no puede ser Ya pues Y Toca hacer skin care así En Con Oscuras Y ya Tienen así Tres semanas Ya casi un mes Tenemos Viviendo así Ahorita los voy a llevar Afuera A que vean como Está la calle No les estoy mintiendo Ni es que yo estoy apagando las luces No nada que ver Y aquí el siguiente paso Será ponerme la La crema Antiarrugas en la cara Así oscuras O sea En serio Ya vamos a ver Todo mi barrio Está A oscuras Porque Les comento algo O sea no es que se va en todas las ciudades Por sectores Unas horas se va en un En un barrio Otras Siguientes horas en otros Y así no Pero Igual esto es una incomodidad tremenda A ver Aquí les voy a mostrar Mi ciudadela En la noche O sea Vean que no les estoy mintiendo O sea Literal O sea Estamos en tinieblas Pasan los carros Y si apenas se ve algo Vean Aquí estoy alumbrando yo Con la linterna O sea No hay nada Esta es mi casa Y Ahí va un carro Vean O sea Todo está oscura Chicos En serio Que La calle principal Está allí Todavía Siguen pasando Los carros Pero O sea Todo Mi vecino Oscuras Mi casa Oscuras Vamos un poquito Caminar por aquí Ahí alumbro más Porque hay un carro Vean Ahí viene un carro Y pasó lento Ese carro Hoy dirá Que está haciendo Esta chica Y bueno Es una pena Que vivamos así En Ecuador Pero bueno Toca Y esta es la ciudad Donde yo vivo Y estamos así Totalmente oscuras Nomás se ve allí Como se dan cuenta Ustedes Pasan O sea Se alumbra la calle Por los carros Y ahí está La El El poste de luz Con los cables Les sigo grabando Después Vamos a ver Que más hay Les quería mostrar Alguien Miren A esa princesa Cómo duerme Si no es hermosa Ay Cómo se hace Cómo se hace Esa niña linda Ay Tan bella Ay Mi vida Un saludo Les manda Perlita A todos Los suscriptores Yo no Mi amor Aquí está El otro Un niño Lindo Nunca Les había presentado A mis dos gatos Pero estos Estos son Mis dos gatitos Y ahora Perlita Les se llama Kratos Y tiene Diez añitos De nacido Es tan lindo Él no es Nada social Así que jamás Va a mirar A la cámara Ni los va a saludar Como perlita Una de las actividades Que realizamos Con mi mamá Todas las noches Y sobre todo Cuando no hay luz ¿Qué es mamá? Leer la Biblia Las dos Si leemos siempre La Biblia Oramos Porque es importante En estos momentos De crisis Para el país Y para la humanidad Siempre estar cerca De Dios Así que ya me voy a quedar Orando con ella Y el Padre Y el Hijo Y el Espíritu Santo Amén Quiero que ustedes También siempre oren Y que Recuerden siempre Empezar las oraciones Pidiéndole perdón A Dios Dándole gracias Y por último Siempre pidiendo Es decir De las crisis energéticas Del país Mamá De hace años Desde cuando yo estaba pequeña Han sucedido esto No es la primera vez Es por la falta Que no llueve Que está seco En las represas Eléctricas No le han dado Mantenimiento Y también no llueve Como les decía Aquí está El hermosísimo Libro de la Biblia Y nos gusta Siempre leer Los proverbios O también El libro Que está más cercano Que son Los salmos A mí me encanta Tener revelas Aromáticas Esta de aquí Es de vainilla Tiene un aroma Exquisito Y ahorita A tomar aguas Así A oscuras Aquí está El dispensador De agua De mi casa Vamos a tomar Agüita Toca tomar Así Agüita Oscuras Son las 9 Y 29 De la noche Y todavía No llega La luz Acá Y la verdad Yo estoy Muy muy cansada En serio Solo tengo Como ven Esta linterna Aquí Para Medio iluminar La noche Y bueno Yo me voy a dormir Llevo viene A las 10 Tengo demasiado Sueño Hoy estuve En el trabajo Ay me tocó Dar clases Estoy realmente Exhausta Así que nos veremos En otra ocasión Y ya Ahora sí En un video Con luz Esperando que así sea En el silencio De la noche Que Dios me los bendiga Y nos vemos En otra ocasión Acá 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 Y acá Te dejo más videos Para que sigas Disfrutando De temas Del ecuador Bye Bye Chau 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 Chau